Chihuahua, Chihuahua, Rarámuris de Elegido, Laguna, municipio de Bocoina, se plantaron ayer frente al Palacio de Gobierno y la Fiscalía General del Estado en protesta por el uso excesivo de la fuerza, lesiones y privación ilegal de la libertad en agravio de 15 comuneros detenidos el fin de semana. Policías estatales desalojaron un plantón instalado junto a una de las válvulas del gasoducto Encino Topolobampo y arrestaron a indígenas que exigían a la empresa TransCanadá la firma de un convenio de reparación de daños. Un día después los manifestantes fueron liberados. En Mexicali, Baja California, una cabeza humana fue descubierta en una maleta abandonada en la colonia Reforma de la delegación Sánchez Taboada de Tijuana. El hallazgo se realizó durante la noche de este lunes alrededor de las 21 horas luego de un reporte de la existencia de dos maletas negras sobre la avenida principal. Además, un hombre fue baleado en unos edificios de la calle Estadio Central de la colonia Los Potros por los tripulantes de una camioneta minivan negra. La víctima recibió una decena de impactos de arma de fuego. En promedio se han registrado siete asesinatos cada 24 horas en esta ciudad fronteriza que en julio superó los 1.500 casos. En Pachuca, Hidalgo, Arturo Aparicio Barrios, dirigente del Partido del Trabajo en Hidalgo, fue detenido la noche de lunes por violencia intrafamiliar. Presuntamente, golpeó y causó lesiones a su exesposa, Flor Ibarra. Según familiares de Ibarra, Arturo Aparicio fue detenido por la Policía Estatal.